La energía de mi papá en la mañana es insoportable, él entiende que la gente está cansadita en la mañana y que se va parando poco a poco Siempre con todo el tiempo del mundo, vamos como con tres días de retraso ya No, no, vállate la boca Rayos, miren que acabo de conseguir Samantha, ya nos mostraron lo que consiguió Samantha Un pelo, pero no cualquier pelo, un buen pelo enroscado negro Decidimos, nos montamos todos, no se monta nadie, entonces nadie se monta, nos vamos Sin hacer, nos vamos sin montarnos en el circulito ese ¿Cuál es la cara, Julia? Nos vamos a montar ¿En dónde no te vas a montar? Ya vi, estás yendo por una tirolina, no me puse a montar No, hay varias cosas ahí, no es una tirolina nada más Bueno, está bien, te deberías dar la oportunidad No, Arturo, no me voy a poner un casco que se pone otra gente que debe tener hasta piojos Bien, señores, decidimos hacer una parada estratégica, esta no está en la ruta 66, pero Pero decidimos, no ¿Por qué no se quieren bajar con nosotros? Nos siento mirando y estoy cansado Samantha, lo que has hecho es dormir Otro pueblito fantasma, otra foto, ¿para qué? O sea, ¿qué necesidad hay para que otra foto en el pueblo? ¿Dónde me la voy a tomar? Ahí en medio de la nada, sin nadie Obvio que hay, obvio que hay ¿Este es la señora que está bajando allá? Ese museo de verdad era tétrico Ahora Arturo le está metiendo susto de que había una señora asomada en el edificio Yo me voy rapidito Buenas, buenas, es hora de desayunar Es hora de desayunar Día 5 Porque amanecimos Fuertes, sabrosos, deliciosos, con energía Sí, 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 con energía Tengo que ir a desayunar Y tenemos que salir ya Ustedes ya saben cómo es Con mucho ánimo Hoy nos toca, sí señor Hoy nos toca, sí señor El viaje fuerte, gracioso, delicioso, sí señor Creo que lo más difícil del viaje van a ser los amaneceres ¿Por qué? Por mi papá A levantarse, vamos Tengo la personalita Sí, sí, buenas, buenas Bueno señores, como cosa rara Yo soy el primero que se levanta Ahora estoy en el auto esperando desde hace 10 minutos Que todas estén en el auto Ojo, y yo hago 20 mil cosas Que ellas no hacen Pero bueno, o sea el poder de la disciplina De la disciplina Vamos a ver, apenas vamos por el día 5 de carretera 5 5 o 4 Por el día, mira ya va Es que ya perdí la cuenta Ya perdí la cuenta Salimos el lunes Vamos por el día 5 de convivencia Día 5 de convivencia Hoy vamos a un lugar que se llama Amarillo No tienen ni idea que existía Pero bueno, seguimos en nuestra ruta 69 ¡66! Bueno, 69, 66 El orden de los factores no altera el producto No, en este caso sí Sobre todo si es un viaje familiar Llegando la chispita, muy bien La primera en llegar ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué orgulloso estoy de ti! ¡Orgulloso! ¡Give me five! ¡Dame cinco! Eso, muy bien Vamos a mostrar la maleta Ahora vamos a ver ¿Cuánto se tardan las otras? Bueno Sigue pasando el tiempo Ajá, ahora sí Llegó este combo 45 minutos después Pero llegó ¿Chico? Como dedo Ok Sí, señores Quinto día de convivencia Aquí estamos Lo logramos Hoy vamos de Oklahoma Amarillo Y a pesar de Exactamente Y a pesar de que todo esto está sucediendo Somos una familia que agradece por estar juntos ¿Tú no estás agradezco? Agradezco por estar juntos Agradezco por... Mi papá ya está mojito ¿Qué pasó? ¿Quién está creando todo esto? ¿Quién está creando todo esto? Estoy muy fake pero agradezco estar con ustedes todos los días Agradezco la posibilidad de poder compartir con mi familia Es verdad Mentira Agradezco la posibilidad de poder desayunar Él lo agradece Que no esté contento es otra cosa Está contento Él dice que lo agradece Bueno chicos El hecho es que sí El agradecimiento En todo esto Aunque ellas digan Y digan groserías además ¿Cómo así? ¿A tonelada? ¿Tú me escuchaste lo que dije? ¿Ahorita? Sí, una grosería ¿Nanguna? ¿Te han dicho ninguna grosera de tu? Lo repito Dijo Mojonero Es una expresión Es una grosería Es que la grosería es depender de la intonación Claro Pero me lo he explicado No es así Bueno Si tú quieres defender a tu retoñito Pero es una grosería Ustedes díganme ¿Mojonero está bien o está mal decirlo? ¿Ase ayunar? Está ayunando mojones El logro ¿Y tú cómo me dices mi amor? Yo te digo No Te digo trompita Trompita Solo trompita Samanta acepta que Arturo me diga trompita Pero no acepta que me diga la trompita Porque es artículo La trompita No, ella se pone así porque Porque mi chispita es la chispita Ah, pero solo hay como al lado Ciertamente en esta familia A las niñas no les gusta Que nos estemos dando constantemente Muestras de amor Así como Yo le puedo decir La trompita Es que no es necesario Es innecesario Yo no digo que no se den amor Porque ok, bueno, está bien Porque bajamos Pero una cosa Ya, por favor Pero una cosa es darse amor Y otra cosa es pasar al nivel de ser ridículo Ahí es donde viene mi problema Señores, estamos haciendo una parada En un museo de esqueletos Esto no está en la ruta 66 Sin embargo, pienso que es interesante Visitarlo con las niñas Creo que es un sitio De interés Que las puede ayudar a crecer A entender el mundo de otra manera Y los esqueletos Y los esqueletos Bien, llegamos a nuestra primera parada De este recorrido Del día 5 Y es una parada que Yo recomendaría Sí, estuvo cool Estuvo chévere Hay dibujos Y... ¿Cómo se llama? Te puedes sentar a pintar Dibujos y peluches Para los peques Para que se distraigan Las niñas la pasaron muy bien Entre ellas jugaron Vimos esqueletos de todo tipo No, en verdad Estuvo chévere Sí, estuvo chévere Yo te cargo Ven, yo te cargo 98 98% son reales O sea, hay un 2% Y nos van a dejar ahí Debes decir cuando los lees Vamos a hacerlo Ay, sí Ay, se los llevan por el carro, niñas ¿Para qué compro? Ay, no, 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 tengo Sana, tienes de 13 a 17 años Bueno No, pero yo quiero ir a un level Eso está muy complicado para ti, Samantha Ana, yo necesito 5 al under A mí me pareció un poco injusto Los papeles que tenían actividades Porque las actividades de los niños chiquitos Como del 5 a 10 Era como cosas normales De, ay, qué animal es este Pero ya después Como más acorde a nuestra edad Eran cosas como de término Y no es como que nos enseñan No, todas eran bien difíciles ¿Cómo yo iba a saber eso? Hasta las de 2 a 3 Están bien complicadas No, no No lo voy a negar Solo como que ¿Qué esqueleto es este? O sea, ¿tú te crees que yo he despedazado cada animalito para ver qué esqueleto es? No, pero tenía la figura del animal O sea, tú lo veías y decías Ah, este animal es así A mí me costó Pero el otro sí ya era en término O sea, si tú me das una clase de eso Ay, ah, bueno, te lo puedo llenar Pero ¿cómo yo voy a saber qué es eso? Poco a poco, ¿verdad? Estaba difícil Sí Ah, no, pero es que ni siquiera entiendo esto Ah, bueno O sea, ¿cómo sé yo cuál es? Bueno Te gusta la gente porque después que pases por esto Mira una cobra Esta es de aquí Cobra Ahí está la cobra King Cobra Muy bien Felicidades Yo creo que las niñas se están integrando bien Están aceptando las actividades Por ejemplo, en el museito pintar Porque esas tiempas sí me gustan Unas adolescentes que siempre tienen O sea, yo estoy feliz donde puedo ser feliz Ya cambiaron Ya cambiaron el mood Ahora sí se están adaptando un poco A lo que es el recorrido de la ruta 66 No, pero no se emocionen tanto Puede variar Depende de la logística ¿Qué tienen que hacer? ¿Dibujitos? Voy a sacar las cejas Voy a sacar las cejas Voy a sacar tus pelitos de las cejas Voy a sacarte las cejas, de verdad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Soy yo sola? ¿Yo? Miren Dije Increíble Yo decí que esto era una pillada Yo también le soy yo sola A ver No, pero ya yo lo había hecho No, pero yo no vi que no lo hiciste No, pero yo no vi que no lo hiciste No es que no lo hiciste ¿Qué, mi amor? Es súper mínimo, si volvieron la garra y se me mueren. ¿Viste? Sí. Mira, están en la hiena. Hay esqueletos de todo tipo aquí, humanos, animales. Mira el carcinador más pequeño. Bueno, la experiencia en el museo le puedo dar un 10 de 10. El área de juegos estuvo divertida, en general está educativo. Hay para diferentes edades. Todas las personas diferentes pueden disfrutar. Y de paso, cuando estábamos saliendo, había como un tour. Era como una profesora, por decirlo así, del museo. Ajá, una guía. Y había un grupo de niñitos como de colegio que estaban. Tal vez ellos sí pudieron llenar las hojas de las preguntas. Oye, es un museo bastante interesante porque la verdad tienen esqueletos de todos los animales. Como bien me estás diciendo, desde fetos, personas. No, hasta de humanos. De personas, ¿no? Sí, de humanos, de humanos. Había, había tipos de verdad, bebés así. Sí. ¿Cómo no? Que sí, había muerto por un tiro en la cabeza, una cosa, cómo quedaba el cráneo y todo eso estaba allí. La verdad, yo me quedé con la duda si todo eso era muy real porque... Pero, eso decía que el 99% era real. No solo el 1%, pero... Sí, hay un 99% de esqueletos reales. Lo recomendaba. Lo recomendaba. ¿Pero de niños? Bueno, sí. Como yo quiero disfrutar. No, no apoyo tu opinión. No, pero yo comparto lo que dice Juliette, sí. Pero, ¿por qué? Porque sí, porque ellas piden permiso para unas cosas donde se sienten muy grandes, pero realmente no tienen las labores. Y ahora piensan que nuestros permisos son para irnos de viaje, no sé, a China y tal. Lo he intentado, ¿eh? Sí, lo he intentado. Sí, lo he intentado. Bueno, para China no, pero he intentado. He contado que el plan... ¿Qué? No, es como que pedido permiso, mamá, por favor. Yo, mamá, ay, no, mire este plan y tal, ya. Bueno, el hecho es que sí, que amanecen quizás de 32 y se acuestan de 1. Eso sucede. Pero, bueno, ya está. Ah, ya se puso en la batica de la doctora. Y me encontré una otra mesita para jugar. Porque ellas pasan de tener 34 años a tener 5. En cuestión de 12. Hoy ya tienen 5. Y sí, las niñas aparentemente parecen unos angelitos. Así, lindísimas. Pero de un segundo a otro. Somos más angelitos. Dejan de ser angelitos para convertirse en uno. No quiero decir la palabra porque ustedes saben que. Mi hija me hizo un dibujito en el museo de los esqueletos. Y ahora escogí una piedrita para regalarme la verdad, mi amor. Voy a pagarlo como unidad. ¿Cuál escogiste? Y sacó su monedero y pocas veces le veo el monedero. No, no. No quiero decir. Parada, McDonaldística, para comer, bueno vamos a pepiciar y vamos a comer ¿Y aquí por dónde se ha entrado uno? Bueno, esto también, esto está cerrado Llegó la hora de la comida, estamos comiendo en el carro y estamos a estos niveles de desastre McDonaldístico, soy buizito, divino, yo le dije que está cuidando su cuerpo Yo le dije a esta mermenta, pero bueno, me duró mucho Yo creo que es medio imposible Yo lo gastamos 30 dólares ¡Muy bien familia! Que conste que yo solamente me estoy comiendo mi sanduchito de atún, que es lo único que pude comer en este viaje, porque las chicas sí se comieron su sanduchito de polvo Yo me comí mis nuggets, mis papitas fritas, mi spray, estábamos comiendo rico, saludable Disfrutando de la vida y cuidando el presupuesto Exacto Yo siempre les decía, ay que amo comer McDonalds ¿Por qué? Porque es rico, bueno y barato Y a todas nos gusta Tienes las 3D, bueno, bonito, barato Eso Nos quedan 90 hoy Eso ¿Vieron? Siempre le dije a que comer McDonalds Ajá Papi, ¿no te crees que hay algún documental de que algún señor es por un mes comiendo por McDonalds? Que casi se muere Super seismo Pero para nosotros vamos a durar un mes acá Pero claro, hay desayunada, almorzada, cenada Exacto, Sammy, a tus malas pibes Nunca puedo disfrutar mi comida porque ellos están después fastidiándolo a uno con que su comida no es saludable, que eso no es bueno, que está todo mal y nunca puedo disfrutarlo Pero es que dan todas las excels No, es que me gusta comer rico, eso es lo que pasa Sí, pero te excels O sea, pero estaría que coma no saludable una vez, pero es que la vida de ella es comer no saludable Porque no Prepárense, nos vamos a bajar ahorita Ay, ¿va a dónde? Mira, Rubio 66 museo, ¿lo viste? Es que ahí es que vamos Ay, Yupi Lili Mira, Rubio 66 museo Yeah, Yupi Lili Se está refrescando en una manguerita que tienen acá Señores, aquí nuestra segunda parada del museo Hoy es el museo de la ruta 66, el histórico museo de la ruta 66 Después de comernos paramos en este museo, hola Hola Cuidado Illinois, Missouri, estamos en Kansas, estamos en Oklahoma En Oklahoma, Illinois, Kansas New Mexico, Arizona y California El otro es de... Sammy Toma tu ticket ¿Dónde es tu tiquecito? En los pelos Dos Empújalo Ahora Ok ¿Estás bailando, Lima? Porque fue la primera autopista Que construyeron de punta a punta La primera autopista Completa Bien, señores, llegamos a otra de las paradas súper importantes de la ruta 66 Y es el museo Will Rogers Highway La pasamos bien Estuvo chévere Estuvo chévere Entretenido, educativo, diferente Sí Además había cositas para comprar Sí Compramos una gorra bien bonita Compramos 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 una gorra bien bonita Compré una gorra muy bonita Sí, lo recomiendo Se tienen que parar porque allí además mantienen pues la esencia de lo que es la ruta 66 Tienen Cadillacs, tienen Rocolas Tienen O sea, todos antiguos Sí, tienen toda esa onda de los años 50 Ah, y tienen unos juegos ahí bien chéveres No, en verdad aprendes del tema de la ruta 66 en ese museo Y lo tienen súper bien cuidado Parada De pipí Número 182 De pipí ayer Pipí parada Y quiero aclarar que esta vez no fue por mí Quiero aclararlo Es por la niña que nunca hace pipí Ahora sí quiere hacer pipí Y falta muy poco para llegar a donde vamos a ir hoy Bueno chicos, llegó la hora de seguir nuestro viaje Hoy el viaje va a ser mucho más corto que el de ayer Creo que la vamos a pasar Sí, va a ser mucho más fluido, relajante Nos vamos a dar la vida que nos merecemos Claro Obvio Yulimi está haciendo lo propio con un atleta afuera Tú vas a pagar el respeto Ah En este momento Juliette se quiere poner como que súper colaboradora Y no se da cuenta que se le está saliendo Mi mamá nunca se da cuenta, mi mamá nunca se da cuenta de nada Yo creo que ella lo hace adrede O sea, mi mamá es impresionante Es exhibicionista, ¿verdad? Es impresionante Yo creo que ella se adrede O sea, tú luego puedes sentir que te está entrando más aire por unas partes Este es un servicio extra VIP Te la dan el vidrio Limpieza de vidrios desde afuera Bueno, lo mejor de tanta cirugía ya no lo siento Cualquiera va a pensar que ella es de plástico Bueno, más o menos Llegamos a Amarillo hoy Sí, no sabemos dónde queda, pero llegamos Señores, llegamos a Amarillo Este es el hotel donde nos vamos a quedar Este es el bar Este es el deace ¿Cómo te fue en este viaje? ¿Más o... Porristo? Más duro que el de ayer Más suave que el de ayer Y a ti Esta niñita ¿Cómo te fue en este viaje? ¿Mejor o mejor que el de ayer? Bien, muy bien Muy bien Bueno, vámonos Vamos a chequear Está preocupada por el hotel Sí Crees que no había alguien más así por aquí Entonces, ese es el lobby pero si tú me devuelves 150 pero óyeme ahí tú tienes tú puedes agarrar agua cuando te das los dientes puedes tomar esa agua llegamos al punto que marcamos es decir recorrer poco para descansar para salir a recorrer la ciudad para recorrer una ciudad para conocer y disfrutar bien bonita llegar a un hotel disfrutar de la vida en una habitación grande rica olorosa como descansar como nos merecemos porque de verdad que no huele a cigarros huele mal verdad ella por su energía negativa porque el hotel no estaba tan mal al turó todo el trayecto que hizo el pensar que era como que exageradas que exageradas como que él de verdad entró a la habitación y era o sea era tétrico o sea nos quedamos ayer anoche y nos mataban pero que será que cambiamos el y si le pedimos que cambie la habitación no todas van a ser así mira el baño y yo que me quería sentar la poseta bastante tiempo usted aguanta en cuatro horas más si aguanta lo que sea te lo juro para salir de por aquí yo de verdad quiero colaborar y no ponerme en contra de arturo pero es que hay cosas con las que uno no puede negociar en qué momento en todo momento el escritorio es que es un exorcismo bueno no yo no tengo problema o sea yo sé que no está divertido el cuarto oye y es una y es la habitación más cara que hemos pagado todo 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 mal la habitación olía mal la sabana siglos sin lavarse el colchón como hundido y el oxidado y con pelos en las paredes no tenemos que ir ustedes qué opinan o sea pagar por eso si fuera gratis o qué pero para pagar o sea pagar oye lo que me parece que está demasiado caro para lo que es 200 casi 200 dólares en este momento para mí sería una opción seguir hasta santa fe pero no es seguir a santa fe nada más rodando porque nosotros tenemos que hacer paradas es decir no son las cinco horas sino son cinco horas y agregarle las paradas que tenemos que hacer ese es el inconveniente todas las paradas que hay que hacer en 20 mil museos que ya hemos estado en varios iguales o sea no es que yo voy a agarrar si yo era para allá no lo voy a agarrar y nos tenemos que ir parando entonces son es un viaje de siete horas me entiendes por lo menos entre que nos ponemos en un sitio seguimos, ponemos en otro y seguimos bueno entonces busca un hotel igualita donde no entonces yo creo que lo más razonable es que si bien el hotel no voy a negociar allá abajo que me devuelvan el dinero y para otro hotel aquí que si bueno no tiene que ser de lujo pero que esté limpio pues bien conseguí que me devolvieran el dinero nos devolvieron el dinero salimos de este hotel familia contenta vamos entonces a buscar otro hotel cerca pero vamos a seguir durmiendo aquí en amarillo ok pero en un lugar un poquito más seguro por favor y limpio importante bueno señores nada nos devolvieron el dinero según me he revisado hicieron un refund del dinero vamos a chequear durito no sé que nos estén viendo que eres estúpido vamos a chequear porque todo fue la verdad muy fácil super fácil porque nosotros estamos con mente positiva igual siempre nos va bien entonces ahorita vamos a ver vamos a cambiar decidimos que íbamos a cambiar de hotel pero nos íbamos a quedar en el mismo pueblo bien ya conseguimos el otro hotel espero que la realeza en este momento si se sienta a gusto no no es realeza es que somos humanos que no le provoque bañarse si total porque en el otro de verdad eso fue lo que yo más me imagino yo ya en el otro no me iba a bañar no me iba a bañar simplemente yo agarrando un jaboncito y pasándolo por el cuerpo dormir en almohadas y tener que tener que limpiarte con las sábanas ay no 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 limpiarte con las sábanas vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ay esto huele diferente cristo ay provoca bañarse y hacer pipí teníamos un televisor teníamos un televisor imagínate de verdad ya esto es lo que nosotros nos merecemos llegamos a unas camas súper ricas olía rico teníamos un espacio para para relajarnos ves que si somos agradecidas necesitamos un mínimo de condiciones si mínimo ay gracias dios gracias dios ay señor bueno no logramos no nos tuvimos que ir de amarillo solo cambiamos de hotel y ready ya han pasado 5 días y estamos en modo inventar haciendo combinaciones para hacerlo más divertido hay que cambiar de pareja con la que dormimos porque sabes yo no quería pasar los 17 días con la pata de Antona montada en la pierna mentira ya no duermo así cierto o falso tu cierto eso es cierto la verdad bueno pero tampoco es que hay mucho para escoger o sea dormimos o Antonio y yo juntos Antonio y Samantha juntas o Samantha con su papá y Antoniana conmigo ok ya Antonio y yo cuando dormimos literalmente todos los días juntas ayer yo dormí con papi y yo voy a entrar a dormir con papi y a mi coñado no pues si es para compenetrarnos como familia para el bonding así de la familia ciertamente las chicas pocos se interesan por lo que hacemos eso fue una de las cosas que nos llevo a arrancar este viaje eso es mentira no es que no nos interesamos sino que por lo menos yo o sea ellos suben contenido en exceso y entonces yo veo como que las cosas que me interesan y las otras cosas que no llaman mi atención pero eso es normal o sea no es que no quiera ver sus cosas pero eso es muy mentira en mi caso yo todos los programas de YouTube yo los veo Samantha te lo pido por favor eres de las personas menos capaces de decir nada de tiempo de nosotros no consumen ninguno de nuestros contenidos pero entonces no digas no digas ni asegures tiempo que no tienes ni idea porque me molesta más aún cuando lo aseguro frente a la cámara entonces quedas tu como como una estúpida no yo no diría eso jamás como una niña especial pero lo pensaste lo pensé ok pero no lo dije el problema es que a mí me gusta como hacer las cosas más interesantes eso es siempre termino haciendo comentarios como para para que el ambiente sea más más chévere y un poco más problemático mientras yo no sea la afectada pensamiento publicación pensamiento publicación y así me fui la otra se está yendo es mi astra favorita y me llevo tu dinero de la vida estoy teniendo el dinero pero por mantenerse te amo Andy con eso te acabas de limpiar mi corazón Samantha se independizó con la tarjeta de acero que se vaya para el novio es que yo soy fan de esta hermosa familia yo consumo todo el dinero bella bella no jodas más inteligente feliz venezuela no jodas esta es nuestra vida diaria siempre hay un foco de discusión en alguna de las partes yo intento mantenerme al margen porque si no termino siendo yo la bruja del cuento así que he aprendido que lo veo de lejos observo y no me meto Samantha y Arturo tuvieron una discusión Samantha dice yo que ella se dio independiza y se fue de la habitación y acaba de llamar para preguntar cuál es la habitación porque ella quiere volver y no se acuerda cuál es está tocando ay hija ábrele estoy comiendo y yo no fui la causa de discusión bueno gordo se fue por tu culpa ando a abrirle tú yo no me quiero para y un poco más problemático mientras yo no sea la afectada cuando uno está en este camino no se tiene que adaptar uno tiene que adaptarse a comer lo que sea porque es parte de vivir la experiencia yo me adapte yo me adapto yo también me adapto él sabe en el viaje no me he quejado aquí es donde empieza el show porque el lugar que nos trajo es de carne y el amigo no come carne mira donde tienes el estrado una vaca y gato así que esto promete son susவí ay señora hay señora la verdad no no ajá ay le están dando ay pobre hombre voy mi amor El truco es dispararle más abajo de lo que quieres Rayos Bueno, tiempo de espera para comer en este restaurante Es como icónico acá Una hora y 45 minutos Así que No queremos esperar tanto Bueno, resolvimos comiendo En un restaurante mexicano Está súper chévere El restaurante se llama Tacos García Tacos García Estás feliz, muy feliz Tacos García Yo quiero un chile con García Bueno Tacos García Seguimos en amarillo Bueno, señores Llegamos al final de este recorrido Del día 5 Yo creo que lo estamos logrando Estamos logrando una convivencia diferente La convivencia que buscábamos como familia Que quizás habíamos perdido en algún momento Y nos está poniendo a pruebas La paciencia, la tolerancia y el amor La verdad, para nosotros como padres Hoy fue retador, como dice Arturo Porque estábamos en un lugar que de repente para ellas no es guau Y entonces cuando hacemos este tipo de paradas Se quejan Y se quejan Y se quejan Y bueno, la verdad estuvo difícil el tema del hotel Jamás me esperé encontrarme con un hotel así Gracias a Dios lo pudimos solventar Porque si no nos devolvían el dinero Iba a ser difícil solventarlo Porque bien saben Tenemos un presupuesto que estamos manejando Y no nos podíamos salir tanto del presupuesto Porque todavía nos quedan 10 días de recorrido Sin embargo, todo fluyó Todo fluyó Vamos a ver qué nos espera el próximo día Lo estamos logrando Bye Sí señor Hoy día 6 Vía Santa Fe ¡Adiós o el amor! Arturo, estás alterando a la gente Sorry Este evento en particular El señor de los ríos me emociona terrible Porque es como vandalismo Pero controlado Vamos, limita, tú puedes Eso, muy bien Con cuidadito Ponga el pie donde es ¿Y dónde me pongo yo para salir? Bueno, tranquila Tú no ocupas mucho espacio ¿Tú quieres que yo te compre un carro de este Y te lo ponga fuera de la casa Para que juegues todos los días? ¿Ustedes alguna vez habían pintado un Cadillac? Primera vez Primera vez Ahora está muerta de miedo ¿Cómo vas a hacer para bajar? Bueno, nos vamos a dejar caderillas Se acaba de poner bravísimo Le dijo que más nunca Que más nunca le pidamos una foto Porque pierde el tiempo él Y perdemos el tiempo de nosotras Se puso bien bravo Pero bueno, ya se le olvidó Hija, trae tu alegría Vamos a tomarnos muchas fotos Con la alegría Con la alegría Sí, sí Mi amor, tengo el vidrio abajo Arturo y yo no acabemos de la emoción Porque llegamos justo a la mitad Y bueno, aquí tenemos un cafecito Y Arturo y yo vamos a entrar ¿Y adivina dónde están las hermanas Trastras? Como adolescentes en el carro Bueno, ahora sí la prueba de fuego Señores, a ver si hay habitación aquí ¿Qué pasó? No No, ¿qué? Estamos fritos Mentira It's so fast Mentira, no hay habitación No Love you, love you Bueno, las niñas se van a quedar Porque quieren un break De nosotros De nosotros De nosotros De nosotros A ver si hicimos No, a ver si hicimos Al fin Al fin, nada más me quedo con una adolescente Thank you No, nada más me quedo con una adolescente No, nada más me quedo con una adolescente Gracias Gracias Gracias